hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal en el vídeo de hoy os traigo una nueva colaboración con la tienda con idea de puntocom hoy vamos a reciclar una lata de una forma muy sencilla con materiales de la tienda lo primero que hago es retirar el borde de la lata con este abridor que es especial para no dejar filos cortantes ahora voy a utilizar un algodoncito impregnado en alcohol para limpiar muy bien la lata y quitar cualquier resto de grasa incluso de nuestras propias manos que haya podido quedar al hacer esto la pintura se adherirá mucho mejor a la lata para pintar la lata voy a utilizar esta pintura a la tiza de artis las pinturas a la tiza no necesitan imprimación pero si quieres podrías utilizar por ejemplo un bloqueador de óxido como esta lata viene esmaltada por el interior no hace falta pintarla por dentro pero si no estuviera esmaltada tendría que pintarla para protegerla también y que se viera más bonita en la parte exterior voy a aplicar una capa muy fina de pintura extendiendo con una esponja y voy a insistir sobre todo en los rebordes para que se llenen bien de pintura y no queden huecos sin pintar extiendo muy bien la pintura y dejo que sea una capa muy finita para evitar que la lata se oxide porque así se va a secar mucho más rápido una vez que se haya secado por completo la primera capa de pintura aplicaré una segunda capa si te está gustando este vídeo no olvides suscribirte al canal activando la campanita para decorar la lata voy a utilizar este precioso papel de arroz de daika trade he medido el lateral de la lata entre las hendiduras de la parte superior y la inferior y ahora voy a pasar la medida al papel voy a cortar dos tiras porque este papel no es lo suficientemente largo para dar la vuelta completa a la lata para adherir el papel de arroz voy a utilizar este pegamento para decoupage de artis comienzo aplicando un poco de pegamento de lado a lado de la lata y luego voy a situar el papel de arroz encima pero primero voy a empezar a ponerlo por donde no tiene pegamento para asegurarme de que el papel va a quedar recto y no se va a doblar a medida que lo pegue y una vez que vea que el papel está bien ya puedo presionar y para que comience a pegarse bien voy a poner primero un poco de pegamento por encima para que quede perfectamente fijado como el papel de arroz es muy resistente si se doblase un poquito se puede levantar y recolocarlo sin problema como veis sigo asegurándome en todo momento de que el papel queda recto y no se queda doblado si esto se hiciera con una servilleta habría que tener más cuidado porque la servilleta no se puede ir levantando y pegando de nuevo una vez el principio está perfectamente adherido ya levanto el papel de arroz aplico pegamento lo dejo caer cubro con un plástico y voy sacando las arrugas con ayuda de las manos y repito este proceso hasta pegar toda la tira de papel de arroz una vez he pegado la primera tira corto el trozo que necesite de la segunda voy a cortar el trocito de papel 4 milímetros más grande que el hueco y de esta forma se va a montar un poquito tanto en el final como en el principio del otro papel y va a quedar muy disimulado ahora voy a aplicar una capa de pegamento por encima de todo el trabajo de decoupage para asegurarme de que el papel queda perfectamente pegado y protegido para terminar de proteger todo el trabajo le voy a aplicar una capa de barniz en spray de artis en acabado satinado hay que agitar muy bien el bote durante más o menos un minuto y aplicar el spray a unos 30 centímetros del bote para evitar que chorre esto hay que utilizarlo en una habitación bien aireada en una ventana balcón o patio yo voy a echarlo fuera de cámara para evitar que se me estropee el objetivo una vez completamente seco el barniz voy a adherir tanto por el borde superior como por el inferior una tira de encaje pero esto es totalmente opcional y si no te gusta cómo queda el encaje no tienes por qué ponerlo y una vez haya terminado de adherir el encaje estará terminada la manualidad te recuerdo que todos los productos que he utilizado los tienes disponibles en la web con idea de puntocom te voy a dejar los enlaces en la cajita de información y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado esta manualidad y que la pongas en práctica y que me dejaras un comentario diciéndome qué te ha parecido si te ha gustado no olvides dar dedito arriba suscribirte al canal activando la campanita y compartir en tus redes sociales para ayudarme a seguir creciendo y seguir creando contenido gratis para ti muchísimas gracias por la visita y nos vemos en el próximo vídeo